Bienvenidos una vez más a Junior TV Show Señores, se acaba de filtrar un video de Gailen La Molleta y Yomel El Meloso en una cabaña Se recuerda que Gailen La Molleta fue al programa radial a lo foque radio show Y negó rotundamente que había estado con Yomel en una cabaña Pero este video demuestra lo contrario Te invito a que te suscribas a este canal y active la campanita de notificaciones Si te gusta este tipo de contenido A continuación, el video de ellos dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!